de la deuda que quiera sobre la revelación de Enrique Crespo el cual dijo que van a desalojar a los foques del edificio rojo por falta de pago la gente a veces habla pero yo no puedo creer nada de eso porque a veces recuerden que están mencionando al que más libretea los chismes al que prepara la película para después romper eso es libreteado entre ellos dos eso tiene que ser por leer libreteado nadie coge un edificio para pagarlo mensual eso se renta por tantos años si no se compra que la información es que yo tengo que se hizo un préstamo en el banco de reserva para comprar ese edificio o se compró recuerden que yo le he dicho a ustedes que Ozuna nada más tiene la antena Ozuna no tiene nada ahí adentro no estamos hablando de Ozuna pero les estoy diciendo como son las cosas ¿lo entiendes? entonces yo no creo en ese dimi direte de este pájaro de los dueños del circo y a los foques esa es una película para venir con una película a partir de mañana mañana viene en el show de que fulano y fulano frente a frente conectan tanta gente y lo usaron ustedes como preservativo como siempre lo hacen a usarlo y ya listo porque de quien es socio Enrique Crespo de quien es socio entonces ok yo están peleados pero son socios o sea hay cosas que tienen sentido y otras que no nadie alquila un edificio para pagarlo de que mes por mes eso se alquila por tantos años hermano usted no va a hacer una inversión en un edificio carísima para usted de que paga un edificio mensual eso se alquila se hace un lío por 5 años 7 años y fin de la historia ya y la información es que yo tengo que eso se pagó con un préstamo del Ban Reserva aquí todo el mundo tiene lío aquí todo el mundo tiene problema económico el que no quiera tener problema económico que no salga a la calle que no se mete en proyectos los proyectos se ven muy bien por fuera a veces por dentro hay problemas pero lo importante es dar la cara así que las declaraciones de este pájaro herido son unas declaraciones que son libreteadas para venir con un show después para que lo sepan eso es así ustedes van a ver en el programa de que cara a cara frente a frente fulano y fulano estamos muy viejos pesocanes ahora una persona tiene que pensar también como va a hablar de ahí para antes que sea libreteado porque tú eres empleado de telemicro en telemicro tu programa lo ponen a la hora que le hagan a Gomería te ponen para las 4 te ponen para las 2 de la noche lo ponen en vivo lo ponen grabado ustedes no están fijos ustedes no tienen ahí dando vueltas no hallan como salir de ustedes pero solamente le digo una cosa a Enrique Crespo de los dios del circo a los focos puede tener el lío que quiera puede tener toda la deuda que quiera pero lo más importante que no consume droga esa es la ventaja de cualquier persona que quiera tirar para adelante porque la droga es lo más malo que hay todo aquel que consume droga es muy difícil que tiene para adelante para que lo sepan que tiene Gracias.